Igualatorio Cantabria. Tu salud no tiene precio. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en Televisión Popular. Vamos a abordar temas de interés económico y empresarial a nivel de nuestra comunidad y, por supuesto, a nivel mundial. Y lo hacemos con nuestro especialista, con Aurelio Sastre. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. La economía de Cantabria, que en sí pudiera ser grave o no pudiera serlo. Robert Vox ha anunciado, la multinacional alemana con fábrica Entreto, que se quiere desprender de 12 factorías en todo el mundo. Entre ellas, la que tiene sede en nuestra comunidad Entreto y la que trabajan unas 800 personas. Quiere ir descentralizando y dejando incluso en manos de otros proveedores estas factorías o de grupos inversores. Y va a comenzar un proceso. Esto no significa que las fábricas dejen de producir, ni que haya recortes, en primer lugar, de personas, ni nada. Lo que sí da es miedo a que una descentralización de lo que es la sinergia de una gran multinacional que pueda ser adquirida a estas fábricas por fondos de inversión y también por otros proveedores de menor nivel económico pudiera tener a la larga, sobre todo a medio plazo, otro tipo de trascendencias. O no, podría ser la aventura mucho mejor, un relanzamiento. Pero sí es verdad que salirse de un grupo tan potente como es Robert Vox da, en principio, bastante miedo. Hombre, todo cambio en este sentido, sobre todo de una fábrica tan tradicional y de tanta influencia económica en la región, porque prácticamente toda esa zona son trabajadores de Vox, de la antigua ofensa. Todo esto crea una gran inquietud porque en este momento efectivamente hay incertidumbre. ¿Quiénes, qué grupos van a comprar esto? Si van a mantener al personal, si lo van a adquirir teniendo, pues quizás, llevando efecto acciones de reducción, de recortes, no solamente de plantillas, sino también de salarios. En fin, creo que hay motivos para estar... ¿Y si se van a comprar las 12 fábricas juntas o por separado? Bueno, sí, pueden darse los dos casos, aunque son 12 fábricas o una media de 500 trabajadores aproximadamente, pueden darse los dos casos de un grupo con la suficiente potencia para adquirirlas, porque la verdad es que los productos que fabrican, si bien no son productos de última generación, sí que son productos que tienen un mercado, que siguen utilizándose, y sobre todo hay una cosa que a mí, bueno, dentro de esa inquietud que genera, me produce una cierta tranquilidad, y es que los trabajadores de esta fábrica tienen una gran experiencia. Y eso es, yo creo que hoy es muy valorado, sobre todo por las empresas... Y son rentables. Son rentables, saben fabricar muy bien las cosas, las hacen extraordinariamente bien, y esa cultura en la producción de determinados productos, yo creo que es muy importante para las empresas. Por eso yo confío en que cualquier empresa que adquiera esta fábrica puede incluso darse esa circunstancia que usted apuntaba, de que la reactiven, la relancen con nuevos productos actualizados y que la empresa incluso pueda ampliarse. Siempre debemos ser positivos, nunca negativos, en cualquier caso, sí se abre incertidumbre, como todo cambio. Todo cambio trae incertidumbre. Puede ser un grupo del mismo potencial casi de Robert Buss, el que se haga cargo de las 12 fábricas, o que las fábricas cada una sean compradas por inversores particulares. No tiene por qué ser ni mejor ni peor, pero sí es verdad que se parte de una posición buena. Se estaba en manos de una marca puntera a nivel mundial. Lo que, digo, pues abre el melón de una incertidumbre. Tampoco más. No vamos a meter más miedo, pero tampoco vamos a quitar importancia. Yo creo que ese es el estado de las cosas, ¿no? Es la situación que se plantea. Es una fábrica histórica, daba mucha estabilidad a la zona en cuestiones de empleo, y esto que viene, pues no sabemos qué consecuencias puede tener, porque hoy sabemos que los criterios de los inversores son distintos a los clásicos, ¿no? Y todo cambio generalmente genera nuevas condiciones. Bueno, no vamos a anticiparnos. Lo que pasa es que aquí, en Cantabria, estamos teniendo experiencias negativas en este sentido, porque tenemos el caso, pues, de Greico, tenemos el caso de Sengoben, tenemos, se nos están marchando fábricas importantes y, además, rentables. Bueno, en este caso yo creo que en cualquier tema yo creo que se podrá firmar un protocolo con Roverbox en cuanto a garantías. Yo creo que esos proveedores a los que sirve Roverbox están ahí, vendiendo a tope coches, luego el trabajo está asegurado y tampoco es que tenemos que ser, es decir, lo que sí hay que estar es ojo a visor, es decir, pendientes de este asunto, siguiendo este asunto y estando en permanente contacto para velar por el futuro. Eso sí. Por supuesto. El mercado está ahí. España en fabricación de automóviles es una potencia. Los estándares de fabricación son de alto nivel, de alta calidad, porque todo esto ha estado permanentemente supervisado por Alemania con técnicas de calidad alemanas y sabemos que en esto, pues, no se puede comparar, no hay comparación con ningún otro. Bueno, pues, dejamos este tema para pasar a otro tema, en este caso, de carácter europeo, pero yo diría casi de carácter mundial y ya que nos empieza a cansar bastante y que, pero yo creo que está llegando al final. Es el show de Grecia, lo podemos calificar el show de Grecia. La última noticia es que el FEME, los representantes del FMI, se han marchado de Bruselas, bastante enfadados por la tomadura de pelo y yo creo que todavía más enconados después de abrir la radiotelevisión pública que va a costar 60 millones de euros al año. Es decir, no tienen dinero para pagar las nóminas ni para pagar a los proveedores y abren la televisión pública. Yo creo que es un reto el que está abriendo el gobierno de Cipras que va a llegar aquel día a 18, salvo que haya un cambio total y que afecte todo, a la salida del euro o al corralito. Sí, el gobierno de Cipras yo creo que está abriendo demasiados frentes. Ahora es absolutamente inoportuno lo de la televisión. Bueno, espera a ver si arreglas primero los problemas. Ah, y perdón, y lo va a financiar, sí, sí, es muy importante, perdone, con 4 euros en el recibo de la luz. Es decir, está diciendo que los ciudadanos de Grecia no tienen para pagar la luz y les va a incrementar en el recibo de la luz para pagar la radiotelevisión pública. Esa es la última noticia. Y yo no sé cómo es posible que llegue a gobernar personas con tanta caradura o tan ineficaces. Claro, no pueden resistirse a poner en marcha ese órgano de propaganda. Sí, es que es un órgano, es lo que hacen los populismos. Claro. Los populismos necesitan el órgano. Hay que contrarrestar de alguna manera las críticas que en este momento existen en el país y hay que poner en marcha, pues yo diría que efectivamente un elemento intoxicador, un elemento que cambie las cosas, que distorsione la realidad y que cuente su versión de esto, eso por encima de cualquier otra circunstancia. Mientras el pueblo sigue, yo creo que en caída libre, porque ya se van a ver negros para pagar pensiones, además siempre pagan los mismos. Han esquilmado a ayuntamientos, todas las instituciones se han quedado prácticamente sin una perra, pues porque para pagar el último plazo de un crédito tuvieron que sacar dinero de donde podían. Y en este momento, yo no sé, la intervención ahí, por ejemplo, que ha habido de Obama, a mí me ha parecido absolutamente inoportuna. Bueno, Obama piensa en las bases, no piensa en otra cosa. Sí, pero bueno, esto de ir de bueno por la vida en una situación donde hay una negociación que se está llevando, yo creo que en términos correctos, donde a Grecia no se le está pidiendo la luna, sino simplemente que cumpla lo que hemos venido cumpliendo otros países. De hecho, perdone don Aurelio, el secretario de Estado del Tesoro ya últimamente sí ha advertido que no puede seguir Grecia así por este camino, es decir, que las autoridades también monetarias de Estados Unidos han dado cuenta que, y perdón por la expresión, que el gobierno de Grecia es una verbena, vamos. Bueno, eso sin ninguna duda. El partido de Chipras, pues es un partido, el Siriza, este es un partido que en este momento tiene varias facciones y le están presionando por todas partes. Creo que tiene una salida muy complicada y también yo creo que podemos mirarnos los españoles un poco en ese espejo. Bueno, el tiempo y la lluvia fina en el sentido común, que no siempre es el más común de los sentidos, precisamente enlazamos con otro tema. Después de lo que ha sucedido en España en la última década con la desaparición de las cajas de ahorro, que empezaron a ver su ocaso cuando entraron los políticos de todos los partidos, de todos y de los sindicatos, etcétera, y se cargaron un instrumento financiero del primer orden. Ahora parece como el Guadiana, bueno, pues lo leíamos aquí en Valencia, banca pública, estas ideas se están comprando, bueno, creo que eso no es muy factible, pero a mí me da mucho miedo esto. Es decir, otro órgano más para, con la cuestión de decir que es para financiar a las pymes para poder meter la mano en el bolsillo o para colocar desaprensivos, después de la experiencia que hemos tenido en la gestión por parte de los políticos, o qué le parece a usted? No, el que hoy sean precisamente los políticos quienes pongan en marcha una iniciativa de ese tipo, cuando son los máximos responsables de todo lo que ha venido pasando con una banca que ya teníamos, que no era pública, pero ya se encargaron ellos de hacerla pública con un solo objetivo, que es el mismo que ahora cabe pensar, si no tenemos más que ver la historia, cabe pensar que estos que lo proponen lo único que quieren es tener dinero a mano para seguir funcionando como hasta ahora. Es decir, no podemos caer en los mismos errores. Ahora que los políticos pongan en marcha una banca pública con criterios y con argumentos como estos que ponen en marcha, que es decir, que el dinero no puede estar en manos privadas. Este es un pensamiento que es absolutamente absurdo. El dinero en un país, en una sociedad de mercado, es donde tiene que estar. Bien distribuido, bien redistribuido, que esa es otra cuestión. Impuestos y haciendo tal. Pero que digan esto, que ese pensamiento lo saquen de esta manera, pues es para rechazarlo de plano. No, el problema es que la intervención de la Unión Europea lo va a impedir. Yo creo que va a suceder, y esto lo vamos a unir con la formación de las nuevas corporaciones este sábado, un aspecto. Estamos intervenidos, de hecho, no es como lo que se han tenido como una intervención, pero sí controladas las cuentas. Las cuentas hoy de la Unión Europea están controladas las de todos los países, y en especial las que han recibido ayudas. Entonces, los presupuestos están controlados y el déficit, la estabilidad presupuestaria, es algo irreversible. Entonces, cuando se prometen cosas como las que se han prometido en la Comunidad Valenciana, o se pueden producir en ayuntamientos de cualquier índole en toda España, y no se puedan cumplir, ya sabemos que dentro de siete días habrá una cantinela. La culpa, el Gobierno Central y Bruselas. Como diría, se apuesta a pincho de tortilla y caña, a que ese, a partir de dentro de siete días, va a ser el lema. No podemos hacer nada porque no tenemos dinero. Pero Bruselas no nos lo da y Madrid tampoco. Así que estamos intervenidos y no sé qué y no sé cuánto. Ese va a ser el disco rayado que a partir de, yo le doy un plazo de cinco o seis días, se va a producir en multitud de corporaciones de España, sobre todo las grandes de comunidades. Me estoy recibiendo Madrid, me estoy recibiendo Barcelona, puede ser Valencia, etc. Es decir, va a ser un rollo el que vamos a recibir continuamente para buscar un enemigo exterior que justifique el fracaso de políticas que son trasluchadas. Sí, sí, bueno, esta es la realidad. Esta gente en este momento llega a estos gobiernos, la liquidez es la que hay. Lógicamente los controles en este momento son exhaustivos por Europa y lógicamente se trasladan al gobierno central y no van a tener ni de lejos todo esto que ellos en este momento necesitan para cumplir con estas ofertas demagógicas, absolutamente demagógicas, que están haciendo de pagar a todo el mundo, de dar salarios, en fin, rentas básicas. Pagar la luz a todo el mundo. También me parece muy bien que hay que hacer un plan de choque para la pobreza y que lo hemos venido pidiendo aquí y que hay que estar con los débiles. Pero claro, lo que hay que estar es sin engañar a la gente. Lo que no puede hacer es que aquí no tenemos ahora la fábrica de dinero, no tenemos aquí la impresión de la moneda. Hay que partir de una situación en este momento muy realista. Podemos no estar de acuerdo con el grado de austeridad que en España sea una cuestión de grado, que se ha venido aplicando. Creemos que todas estas medidas debieron ser tomadas, pero con más tiempo dejando a la gente vivir. Hay un paro enorme. Pero en este momento también se distorsionan mucho las cosas cuando se habla del concepto de pobreza. En este momento España ha desaparecido una clase media. Cuando dicen que al PP no se le ha votado, si es que la clase que le votaba se la han cargado. O sea, en este momento han creado una sociedad, yo no diría de pobres de solemnidad, pero sí una sociedad mucho más pobre y con una situación que atenta casi contra la dignidad. Porque hoy que un trabajo no dé para vivir con unos mínimos de dignidad, pues yo creo que eso no es factible. Pero es la realidad que vivimos. Que lo haya que atacar a las políticas macro. De eso no se habla. Pero para abordar todo esto, por ejemplo, había cantidad de fondos del Estado que con una organización estatal se podría conseguir. Es decir, una reforma a profunda del funcionariado. La ley de función pública, pero no solo, sino como criterios racionales. Por supuesto, de la justicia, por supuesto, de las competencias de las comunidades autónomas. Si España se organiza como se puede organizar una empresa en el buen sentido, España podría prestar muchos servicios públicos, que ahora no llega, porque habría ahorros brutales. Pero claro, ningún partido precisamente, lo que hablan es de crear más estructura y luego se asciende. Pero si se crea más estructura, está ya quitando más dinero. Si ahora mismo en los presupuestos de cualquier entidad la primera partida es ya la de gasto social o en cualquier comunidad y sanidad o educación. Esta es una realidad. Por eso, en este momento, a la hora de abordar los gobiernos regionales, hay que hacerlo, yo diría, con mucho realismo. Bueno, hay que atender esas carencias que de una manera quizás exacerbada se están produciendo, pero hay que hacerlo también con realismo y con prudencia, sin abandonar otras cuestiones. No podemos pasarnos ese movimiento pendular que normalmente se da de un extremo al otro. Pero ahí es donde está el problema. ¿Están capacitadas todas estas personas que han llegado a la dirección en política? ¿Están capacitadas para hacer esto? ¿Tienen los mínimos necesarios para poder gobernar el país? Gente que, como bien comentaba usted el otro día, no sabemos si muchos, no todos, hay gente preparada, si muchos quizás no estaban capacitados para llevar una comunidad de vecinos. No, no, ni un kiosco de pipa, pero es que esa es la clave. Ya no solo de esos grupos, sino de otros que son los grandes, y me refiero tanto a la derecha como a la izquierda, que su experiencia vital, en unos más que otros, de haber gestionado algo importante en su vida es cero. Esta es la gran diferencia con los años de la transición. Es decir, el problema es que el buen profesional, el buen gestor, no se quiere meter en política, porque va a salir, y permítanme ustedes, corneado, tarifando, posiblemente desacreditado, por unos medios de comunicación absolutamente mordaces y inmisericordes, en fin, una situación muy complicada la que se vive en este país, creada por una sociedad absolutamente desorientada, en la que hay muchos culpables, no se puede decir, ¿no? No, claro, todo esto parte, primero, porque ha habido ahí dos partidos que creyeron que esto ya definitivamente quedaba implantado así, han hecho sus políticas, en muchas ocasiones, en la mayoría, de espaldas a la ciudadanía, incluso de espaldas a sus propios criterios y a sus propios programas. A sus propios militantes. Sí, a sus propios militantes, y entonces esto tiene que cambiar. Ahora bien, cuando hoy se pone en cuestión el bipartidismo, a ver, si nosotros, si miramos nuestro entorno, en todos existe un bipartidismo. Y va a seguir existiendo. Y va a seguir existiendo. Afortunadamente. Usted mira a Estados Unidos, pues ahí tenemos, republicanos y demócratas, mira en el Reino Unido, laboristas y conservadores, mira en Francia, izquierda, derecha. O sea, quiero decir que esto va a seguir ahí. Y dos grandes partidos, como son, porque son grandes partidos y absolutamente implantados, aunque tengan accidentes, como el que ahora se ha producido por mala gestión, como lo que se ha dado ahora PSOE, PP, estos son partidos que en el momento que asuman asuman la idea de regeneración y cambien a las personas, y lleguen personas con la idea de cambiar de verdad las cosas, estos dos partidos, claro, que volverán a su cambio. Yo hablaría de políticas transversales que se están olvidando. Claro. Vamos a ver, un partido de centro izquierda, otro partido más a centro derecha, son partidos que son limítrofes. El problema es que dejen de ser limítrofes. Porque como España vemos que es diferente, pues a mí eso me preocupa. Pero allá cada uno con su responsabilidad. Ante sí mismo y ante la historia. No tiene salida. Lo que sí tiene que haber la idea clara de regeneración en el interior de estos partidos. ¿Qué pasará con todos estos que han surgido ahora alrededor? Pues que o bien esas personas serán integrando en la izquierda o en la derecha y serán totalmente absorbidos. Pero estos partidos que han surgido, o si usted lo analiza con un mínimo de perspectiva, de idea, estos partidos no tienen futuro. No tienen un futuro a medio plazo. Nos estamos desviando de nuestro programa económico. Pero el futuro a largo plazo no es. Índice de libertad económica. Global de libertad. Estamos en el puesto 30, hemos bajado al 52 en España. Estamos con otros países europeos. La economía es más intervenida, la libertad es menor para el establecimiento. Se refiere también a todas las medidas que hay que superar, todas las dificultades. Esto es preocupante. Además, los países de la Unión Europea son los que más bajan en este índice. Mientras que Asia, que yo creo que en exceso, Australia está situada en el segundo lugar, por otro lado, pero creo que el primero es Hong Kong, que tampoco es de extrañar, que prácticamente no tiene regulación. Pero bueno, ni una cosa ni otra. A mí lo que sí me preocupa es el intervencionismo. Los partidos políticos deben estar para hacer, y la política es para hacer la vida ágil, a los ciudadanos, y agradable. Pero parece que algunos lo que se empeñan es en que nos dirijamos hasta en todo, en nuestra vida. Y eso, desde luego, es un retroceso. Esto es un poco lo que viene al hilo de lo que estábamos comentando. Si no existe una voluntad, cuando decimos regeneración, decimos de revisión de todas estas políticas, de liberalizar la economía, cuando te dicen, vamos a cambiar las cosas, pero cambian algo para no cambiar nada. Se cambian pequeñas cosas. Todo sigue exactamente igual. Fíjese, hace no mucho tiempo, pues quizás era tres o cuatro días antes de las elecciones, estábamos... Se va a ver en todos los municipios que hay en España. Dentro de un año, podríamos grabar este programa y ponerle. Sí, sí. Y sacar, si estamos aquí, si Dios quiere, la foto de ese momento. Y vamos a hablar de regeneración y vamos a hablar de palabras huecas. Y nos podríamos... Y la haremos, y Dios quiere. Vamos a señalar este programa y le vamos a poner. Podría ser perfectamente actual, seguro, en ese momento. Pero, veis, estábamos hablando con responsables del gobierno. Pues estaba en aquella reunión, estaba el presidente del gobierno regional, su consejera de economía, y una de las preguntas, entre otras cosas, aparte de hacerles ver un poco cuál era la realidad que veíamos y cómo a veces las estadísticas no reflejaban la realidad de la sociedad. Y cuando decimos, bueno, las trabas administrativas siguen siendo un problema vigente. Nadie ha hablado de ello. Bueno, pues dice, bueno, lo que pasa es que nosotros queremos supeditar, o sea, queremos sobre todo remarcar las líneas con el rigor y con la seguridad para que luego no tengamos problemas. Oiga, pero que no puede darse... Es que el problema grande de este país es todo el entramado funcionarial, no tengo nada con los funcionarios, todo lo contrario. No, no, pero digo yo, que yo no soy el sistema, la ley, el que una cosa tenga que llevar cinco sellos, pasar por cinco departamentos, todo esto, esto es obsoleto, esto lo único que hace es, lo que tiene que haber es pocos controles, pero buenos, y efectivos, y bueno, y hacer un estudio a verdad. ¿Cuántos funcionarios se necesitan en España? Yo no lo sé, igual hay que se necesitan más, o igual se necesitan la mitad, que es que no lo sé, es que yo no lo sé. Más no lo sé. Pero que yo no lo sé, no lo sé. Pero claro, esto los partidos políticos no hablan. ¿Por qué? Porque es un tema tabú, que son muchos votos y hay muchos privilegios. Claro, esta es una de las claves de la reforma estructural de este país, de las cuadernas de este país llamado España, es decir, su estructura, una estructura que cada vez es más grande, cada vez nos hace más lentos, cada vez nos hace más incomprensibles y yo creo que esto, lo que hace es asfixiar cualquier gestión. Y cada uno tenemos mil ejemplos concretos que reflejan esta realidad, porque yo citaba, y además, se lo dije, había aparecido en aquellos días, a mí me había llamado la atención, una empresa local, una empresa local, no, una empresa nacional, incluso ya europea, con una proyección tremenda en el transporte, en la paletización, en el transporte de Jalés, y resulta que me llama la atención, que veía mucho por ahí, y tal, y era un promotor local de Torre la Vega, y vienen al día siguiente, o dos días, después de haber analizado esto, unas declaraciones de él, y decía, bueno, este es un proyecto muy importante, de que está teniendo ya esta proyección internacional, trabajan con la universidad, lo están haciendo con nuevos métodos, no sé si aquí será un poco de publicidad, debería hacérsela, pero, con nuevos métodos, y dice, cuando he puesto en marcha este proyecto, todavía, todavía, ya había pagado montones de facturas y todavía no había cobrado yo la primera. Así es, es decir, las extravas administrativas son tremendas. Por eso digo que, claro, políticos que conozcan la realidad de la empresa, la realidad de la calle, la realidad de los hogares, yo creo que es necesario. El problema está que si todo se lleva a una teoría, una teoría, por cierto, muchas veces desfasada, inaplicable, lenta, que ha dado por resultados tan dramáticos, y digo dramáticos, en algunos puntos del mundo, pues a mí me hace, de verdad, me pone los pelos de punta. En fin, don Aurelio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes, les deseo un feliz fin de semana. Pati bien. Igualatorio Cantabria, tu salud no tiene precio. 942-2296-00, www.igualatorio-cantabria.es.